¡Mamita! ¡Mamita! ¡Cómo te quiero! Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido Que ya no pude más dormir Ay, 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 cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Atado con mi soledad Ay, 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 cariño Si no eres tú no existe nadie Y pronto venga a liberarme Necesito oír tu voz Amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste Hablar de amor Hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido A punto de querer morir Ay, 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 cariño Si mueres tú no existe nadie Si mueres tú no existe nadie Que pronto venga a liberarme Necesito oír tu voz Amor, 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 amor Ajá Póngale sabor, póngale sabor Música Suavecito, suavecito Sabor Ay, 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 ay El sol atado con mi soledad En esta noche pues están aquí acompañándolos En una forma muy amena, muy especial Y las personas, los chefs de este lugar Ya están pues muy contentos, muy emocionados en el día de hoy En los preparativos, en lo que más se refiere pues Parte de la comelona de una fiesta Aquí vemos pues no solamente hay arroz con menestra y otras cosas También vemos unos chuzos que se han traído directamente a Miami Aquí pues vemos como la forma en que muy apurado Muy especialmente están preparando Aquí vemos también al dueño de casa Usted es el dueño de casa, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Robert Quirogo ¿Cómo se siente usted en el día de que está pues siendo en su hogar Agazajado un miembro de su familia de cuesta? Perfectamente, muy bien, con mucho gusto La verdad es que yo me siento contento de que él esté aquí O sea, feliz porque nosotros siempre fuimos buenos amigos Y seguimos siendo los tres Allá vemos a ciertas personitas A ver, vamos a ver, ahí está su esposa Ahí ya la vemos a su esposa La vemos pues como está también muy contenta preparándose La vemos pues como está también muy contenta preparándose La vemos pues como está también muy contenta preparándose ¡Gracias! 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 para mí fue un día doloroso hace 10 meses pero hoy día 20 de mayo me siento el hombre más feliz porque le he visto a mi hijo en sano juicio le he visto nada de enfermo le he visto digamos como la familia digamos se ha desesperado de él para recibirle hacerle una pequeña un pequeño homenaje por cuanto digamos toda la familia por parte de la señora y por parte de nosotros estamos muy eternamente agradecidos y todos estamos sin novedad piensa usted que tal vez él nuevamente es ausente del ecuador en sí va a estar aquí dos meses y nuevamente se va a volver a ir a trabajar allá a pesar que digamos dice él que no se enseña dice él que que extraña bastante a la familia pero ya usted le da pues digamos que la situación digamos está todavía más a favor porque él está bastante joven que el pueblo digamos dedicarse a seguir trabajando por allá a que tranquilamente haga su dinero para que ya después le venga a su descanso pues venga digamos su inversión él y ya pasará la vida un poco más tranquila siente usted luego de haber llegado a su país de origen bueno la verdad que yo me siento agradecido gracias a dios que he venido sano y salvo porque tantas personas que van a trabajar y regresan heridas regresan poco y les gracias a dios estoy contento porque estoy con mi familia y mi esposa y mis amigos para que no me quedo en mi temporada se ha dado provecho y si pude a luchar y le prometí que iba a volver y aquí estoy bueno cómo cómo fue esa ausencia cómo sintió usted usted cree que aprendió a querer más a sus familiares su esposa y a todos quienes lo rodean en el tiempo que estuvo lejos aún más que cuando se encontraba cerca de ello hace más de un año bueno la verdad sí me afectó bastante el irme a otro país diferente gente diferentes amistades conmigo no hay hay compañeros de trabajo y uno sufre bastante la ausencia de la persona que uno más quiere y comparte con uno pero sí fue fuerte y el apoyo de mi familia me valió bastante mi mujer y todo me han dicho tranquilo carlos que se pase el tiempo volando y efectivamente así mismo es uno trabaja y el tiempo se va rápido menos pensé ya me salió la hora de partir y estoy contento díganos usted cuáles son las más grandes anécdotas que usted vivió pues fuera de este territorio queridísimo el territorio de ecuador bueno una de ellas que puedo decirle que que yo estaba a punto de venirme ya tenía dos meses bueno pues en esos instantes acabamos de entrevistar a rubén orellana como decíamos anteriormente usted me dije de qué parte de la provincia es de esta provincia no de manaví usted me dijo que comía vaca robada y en zapata yo me dijo eso yo lo dije ¿ah? ¿como? usted dijo eso sí no 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 después de dos meses se volverá a ir pero bueno, ya de ser menos el dolor, ¿no? que como al principio fue un dolor tan esta tan fuerte que me hacía falta, así así malcriado así un poquito un poco grosero pero madre es madre y siempre le hace falta a sus hijos sus hijos, digo porque me hace falta a mi hijo cuando a veces mi hija también se va así por allí, al centro me hace falta mucha falta y ahora me siento feliz y contenta a pesar que viene para dos meses, nuevamente se irá, pero esos dos meses le voy a aprovechar le voy a tratar de entender y comprender un poquito más de lo que no le sabía bueno ¿cómo le puedo explicar? el chico prácticamente me llamó hace ocho días diciendo que él venía por un día sábado como hoy día a las once de la noche ¿cuál era mi sorpresa? desde cuando yo llegué al aeropuerto el chico ya estaba aquí ¿a qué horas? sinceramente no le sé decir a qué hora me iba a venir a las 21 horas llegó su hijo señorita ya ¿cuál era mi sorpresa? que yo llegue y me encuentro con él entonces me sentí feliz contenta pero al mismo tiempo un poquito de coraje porque no no lo recibí yo como quería recibirlo porque ya toda la familia de la esposa ya estaban ahí yo llegaba al último prácticamente pero de todas maneras el cariño sigue siendo el mismo el mismo esa misma alegría yo no sé el cambio todavía cómo le puedo decir si estará cambiado hay que hay que ver el día de hoy ha venido con sus labios pintados y por eso al darle el verso y aquí pues tenemos a su señor suegro que ha venido desde la república de Yahuachi como decíamos desde hace unos instantes quien ha traído sus mejores versos a ver qué a ver algún verso de lo que usted se sepa dedicado aquí por su alegría por su por ese momento pues que ha llegado usted acá a la sucursal del cielo no sé nada de vos usted cómo se siente estar aquí en la sucursal del cielo muy bien otros conocen aquí este lugar como la ciudad perdida así es ¿qué es para para Raquel o Rubén? Raquel soy cuñada ¿cuñadita? sí y cuáles son sus consejos cuál es esa alegría que usted tiene que demostrar pues a través de las cámaras de televisión para aquellos que nos van a ver y van a escucharla a través de las ondas de la CNN que es una alegría estar con la familia ¿es verdad que mandaba a preparar tres pavos? no sé eso si no sé no no los tengo jajaja pues el recibimiento en Yaguachi sí tenemos que hacerle amigos televidentes disculpenme que yo me equivoqué no han sido este pavos ni gallinazos no han sido ganados por si no más conocidos como el puerco puerco como el camarógrafo informó las CNN hoy domingo hoy domingo 21 de mayo de 1994 sabiendo usted que estamos recién a ocho días de haber festejado el día internacional de la madre usted siendo una madre ¿de cuántos niños? una de una niña ¿usted cree que no debería de tomar un descanso por lo menos el día de hoy para que esté pues descansando junto a su esposo junto a sus hijos y no andar con esa carreta de cuatro llantas no, no es el tiempo de aprovecharlo se han caído tres tres llantas en gallo y para que no para que no anden este día trabajando pero en este día usted sabemos que usted se amaneció toda la noche este festejando bailando pues disfrutando porque no me amanecí toda la noche ¿cómo? ¿cómo me dijo? no, mentiroso ¿por qué me dijo? solamente hasta las dos de la mañana bueno, esperando un buen almuerzo a que me invite trabajo arduamente forzado ¿qué quisiera comer en este día? un buen caldo de gallina caldo de gallina ¿con qué? con nada más bueno rogamos pues que esas finas comerciales se hagan presentes en este día para venir a invitar a usted ¿cómo se llama? Ana María Ana María ¿de qué? de Delgado Ana María Ana María Ana María de Delgado quien en estos momentos se dirige con una carreta a cargar piedra arena este a Raquel Romero pues que está huyendo de las cámaras de televisión de la CNN no quería explicarnos pues cuál fue esa reacción cuáles fueron esos momentos felices que vivió del 20 al 21 ¿cómo que viví? ¿qué viví? ¿está feliz pues? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué vuelve a ver a mi esposo? ¿por qué dice usted eso? porque no lo dice como cuando se fue que lloró tiene que tiene que nuevamente botar una lágrima si es posible ante las cámaras para saber pues uno no tiene que llorar de la emoción no digo yo no soy de las personas que lloran de emoción ¿y antes por qué lloró? ¿cuándo se fue? sí porque estaba triste porque se iba ¿y ahora? ahora estoy feliz porque llegó ¿hasta qué hora bailó? hasta no sé hasta las 3 de la mañana creo ¿usted alcanzó la llegada de él? claro ¿a qué hora estuvo en el aeropuerto? a las 8 y 4 8 y 4 o sea que usted recibió pues a su esposo cuando llegó sí ¿y ahí hubo llanto o no hubo llanto? no ¿y cuál fue su primera reacción? no se fue tan rápido que ni yo y yo ¿cómo la conoce? con un hombre de Sía Perdida junto con el llanto que lo acompañaba siempre y por siempre no, siempre me ha acompañado a mí el llanto ¿y si no? ¿cómo? de repente ¿cuál es ese de repente? ¿cada cuántos días? la verdad es que me he contado los días que he llorado pero más o menos no, eso no puedo decir yo porque eso es algo aunque no afecte la realidad pero desde yo estoy feliz porque mi tío Rubén ha venido de Nueva York estoy muy feliz ¿y cómo llamo usted? Karen ¿Karen qué? Denisse Delgado Romero Karen Denisse Delgado Romero ¿ah? sí pura R ¿no? sí el Romero pero esos son para los domingos de Ramos el Romero ¿verdad? no ¿y si no? ¿para qué días? para todos los días ¿ah? para todos los días y díganos usted usted se siente feliz por su tío y ahora su tía ¿cómo se sentirá? feliz también y contenta ¿como quién dice? feliz ¿ah? sí sí ¿no? pero ella no quiere decir toda la felicidad que siente casi yo siento la felicidad que ella siente como el esposo yo soy la sobrina como ella siente casi la felicidad como yo siento porque él es el esposo de ella y yo soy la sobrina ¿ya? ¿ya? ¿y usted cree que de verdad que usted se le ha visto llorar todos los días? sí ¿con lágrimas de cocodrilo o lágrimas de sangre? lágrimas de sangre ¿cuántas veces? ¿dónde está manchado el piso para ver las lágrimas de sangre? ya las limpió ¿cuándo las limpió? el otro día usted es mentirosa ¿con qué las limpió? con agua ¿ah? con agua ¿con agua? si la sangre sale solo con gasolina yo he sacado con agua yo he sacado ah está recibiendo ayuda en la contestación ¿no? ahora vamos a ver pues también vamos a entrevistar a su señora madre quien por favor pedimos a las cámaras que se ubique en este lado ¿qué es para usted ella? bueno su tía aquí tenemos también a la señorita ¿cómo llama usted? Jenny Romero señora ¿la señora Jenny Romero ¿de quién? de Luna de Luna o sea que como quien dice estamos en tiempos de invierno estamos en tiempos de invernal estamos en la época de verano en otoño al fin la Luna estamos en la Luna tierna entonces ella tiene que estar muy pero muy romántica en estos días ¿verdad? ¿Cristian qué? Luna ¿Cristian Luna? ¿a usted llega algún momento la Luna? sí bueno digamos ahí está ahí está Raquel ahí se está hablando cuando le toca hablar a ella no, no habla ahí está sí, dile sí eso todo es bueno ¿cómo se siente usted? ¿cuál es esa felicidad que la embarga en este día? bueno la verdad es que yo me siento muy feliz porque él ha venido y no importa porque la